y bueno, buenas noches compañeros, en esta ocasión tenemos lo que es una inducción informativa acerca de las distintas modalidades de graduación, esta charla está a cargo dirección de carrera, tanto como aparte del centro interno y el comité académico para no hacerlo larga, les deseo la palabra al ingeniero Fernando Canaviri, actual director de carrera, quien nos va a la charla junto con el compañero Gardis. Inge, es todo suyo. Gracias. Erwin, me acabas de escribir Gardis, que parece que está mal el internet y si lo puedes aceptar de nuevo. Vamos a iniciar con esta pequeña conversación, jóvenes. Erwin, si podrías poner, por favor, lo de seminario, que quisiera empezar con este, esta modalidad. Estoy viendo algunos nombres de estudiantes que, que conozco, que me alegra que ya estén saliendo de la universidad. Yo básicamente quiero explicarles esta modalidad de graduación que se llama examen de grado. Esta modalidad está algo modificada porque el examen de grado es un examen que tienen que dar y ustedes resuelven un caso y lo exponen. Esta modalidad ha cambiado un poquito. La preparación para el examen de grado consta de cinco módulos. Ustedes van a pasar cinco módulos y se les va a explicar en cada módulo. Paso a paso en qué consiste un tema, por decir, un estudio de mercado, el estudio de ingeniería, el estudio de inversiones. Y a lo largo de todo este seminario ustedes van a elaborar un proyecto de inversión. La mayoría ya sabe de qué estoy hablando. Este proyecto de inversión no es un proyecto, no tiene la exigencia de un proyecto de factibilidad que hacen en proyecto de grado. Se podría decir que es un poquito más suave en cuanto a la revisión, pero he visto que han llegado a hacer trabajos realmente muy buenos en este seminario, así que yo confío en que los estudiantes hacen excelentes trabajos, ¿no? este seminario se hacen cuentas, más o menos dura cinco meses, porque cada módulo tiene tres semanas, se pasa martes, miércoles, jueves y viernes, y dura tres semanas el módulo y hay una semana donde posiblemente no haya descanso, ¿no? Sino que ustedes trabajan en su proyecto hasta terminar ese capítulo y lo presentan. Entonces, terminado un capítulo, entran a otro, pasan tres semanas, hacen su proyecto, de tal manera que al terminar el seminario ya está su proyecto terminado y ya pueden defender. El otro día estaba haciendo una planificación con los que ya están terminando la novena versión. Miren, ellos terminan el cuatro de marzo y la planificación viene así. Cuatro de marzo y les damos quince días para que terminen su proyecto. Todo terminado y lo presenten todos juntos, no tiene que ninguno rezagado, todos juntos tienen que presentar y los treinta, cuarenta proyectos que hay, se los entrega un revisor y el revisor, que son varios, revisa uno a uno los proyectos y página por página. De tal manera que les va a decir dónde corregir, aumentar, incluso hasta la ortografía, acentos, va a corregir, el formato. Ustedes corrigen nuevamente, entregan y si el proyecto ya está aprobado, en una semana ya están defendiendo todos. Lo bueno es que defienden todos juntos en un día o dos días y todos juntos pueden hacer un pequeño acto de graduación y son la mayoría de los estudiantes que se gradúan porque a veces cuando se gradúa uno no hay un un acto, no, no hacen un algo, ¿no? Ahora, para acceder a este seminario hay unas condiciones. Primero, esto es para todos los estudiantes que están inscritos en GRL. Así se hizo el proyecto, así que se debe cumplir. Si alguien dice, me falta una materia, no puede inscribirse al seminario. Tiene que presentar su avance académico donde no le falta ninguna materia, solamente GRL, y tiene que hacer un depósito al banco de ochocientos bolivianos, que es el pago por módulo, que se ha mantenido durante siete años, seis años, creo que estamos con el mismo monto. Tiene que presentar también su carnet de identidad, su avance académico. Esto presenta en la carrera. Se revisa su avance académico, se revisa que efectivamente le solo, le falte solo modalidad de graduación, y se lo adiciona a un grupo, y ya está inscrito, y ya puede empezar a pasar clases a partir del 22 de marzo, creo que inicia el seminario. Esta es la forma de graduación mediante examen de grado, con este sistema de capacitación, que se llama capacitación profesional, como preparación para el examen de grado. Así se llama. Bueno, ahora viene la otra forma de la que muchos están preguntando, que es algo muy interesante. Le voy a pedir a Erwin si puede compartir la otra fotografía. Esta modalidad es totalmente nueva. Yo la estoy implementando. Esta es la primera versión, la primera vez que se va a dar esto. Se llama metodología de la investigación aplicada. Hemos tenido algunas observaciones en la acreditación que dice que la carrera no hace mucha investigación. Entonces, ahora vamos a hacer investigación con este curso taller. ¿Y en qué consiste? Hay dos ramas, y esto quiero que escuchen bien cómo son las dos ramas para hacer este trabajo. Imaginen que yo voy a hacer un trabajo dirigido. Ustedes saben bien lo que es un trabajo dirigido. Ustedes van a una empresa. Obviamente tienen que tener la autorización de la empresa. Y ven qué problema hay en la empresa. Pueden irse al lado de calidad. Hay un problema de calidad. Voy a hacer un sistema de gestión. Voy a hacer un control de calidad. Estadístico. O me voy al área de medio ambiente. Y en el área de medio ambiente veo que no tiene tratamiento de aguas. Tiene emisión de ruidos, de gases, tóxicos, etcétera. Entonces, voy a hacer un trabajo de medio ambiente. O quizás veo su productividad es muy baja, que no cumple con los clientes, pierde tiempo, las máquinas están mal. Y hago un estudio para incrementar la productividad. O me voy al tema de seguridad. Veo que hay muchos accidentes y no hay un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional. Entonces, cualquiera de estos temas puede ser utilizado para su trabajo. Hay una deficiencia en la carrera que no les enseña nadie a hacer un trabajo dirigido. Nadie. Ahora aquí se les va a enseñar. Primer capítulo, el perfil. Segundo, cómo se hace un marco teórico bajo las normas APA, porque tiene que estar todo bien normado. Luego vamos a ver cómo se hace un diagnóstico y aquí van a ver herramientas de diagnóstico de trabajo de investigación, como ser pareto, dispersión, prueba de hipótesis, el FODA, el F, el diagrama de Porter, el APR, muchos, las 5S, los 5 por qué. Muchas herramientas administrativas de análisis de empresas. Si es que no saben, se les va a explicar estas herramientas, todas las herramientas de análisis. Se les va a explicar también algunos análisis numéricos, regresión lineal, para ver la relación entre variables. Vamos a aprender un poco de metodología de la investigación. Es un poquito complicado y duro el tema, pero vamos a estudiar lo que es la metodología de la investigación. Como siguiente capítulo, vamos a hacer ya la propuesta. Yo propongo un sistema de seguridad, de calidad, de medio ambiente. Yo propongo incrementar la productividad, automatizar el proceso. Entonces, todos aquellos que, que están haciendo prácticas, podrían entrar a este curso, porque ya están en prácticas, y ahí en la empresa van a ver algún problema. Entonces, yo entro a este curso, y al mismo tiempo de práctica, ya estoy haciendo mi trabajo final de grado. Para estar en este curso, no es necesario estar en JRL, solamente le puede faltar prácticas industriales, y al terminar el semestre, termina prácticas industriales, y ustedes ya van a estar con su trabajo terminado, o para pulir en los últimos detalles, y al siguiente semestre inscriben JRL, y apenas inscriban, ustedes ya inician el proceso de titulación, van al departamento de titulación, y le dicen, quiero hacer aprobar este tema, que ya va a estar aprobado el tema, quiero aprobar el perfil, y al día siguiente vienen, ahora quiero presentar mi trabajo final, terminado, perfecto, cumplió todos los pasos, y ya puede defender. Y si es que el estudiante lo hace rápido, y no quiere esperar al siguiente semestre, como esta es una prueba, y es un ensayo de esta primera versión, el estudiante termina su trabajo, y dice, yo estoy en JRL ya hace un año, y me he retrasado, y quiero poder defender, hace aprobar el tema, hace aprobar el perfil, hace aprobar el trabajo final, y defiende. Entonces, este es un poquito más flexible, este curso, y también tiene una, ya les voy a explicar luego cómo es lo del pago, pero el trabajo que ustedes van a realizar aquí, va a tener toda la normativa de la carrera, va a ser un trabajo muy bien elaborado, y vamos a tener más investigación en la carrera. La otra rama de la que les hablaba, es la siguiente, y esto me interesa a mí mucho más que lo, que el trabajo dirigido. Yo he visto que los alumnos son muy creativos. Entonces, yo he trabajado en otra universidad, y han salido muy buenos inventos. Vamos a seguir el mismo, el mismo formato del trabajo dirigido. Primero hacen el perfil, que se convierte en capítulo uno, luego el marco teórico, luego el diagnóstico, luego la propuesta, y luego el costo beneficio. Pero aquí ustedes van a inventar un producto. Miren, les doy algunos ejemplos. Alguien, miren, se le ocurrió hacer un, una bebida energizante, de maracuyá, café, y piña. Y esa bebida, la, o sea, le puso gas, y salía como un black, todos han tomado el black, algo muy parecido. Entonces, esa bebida, que ustedes, espérenme un segundito. Un segundito. Le estaba pasando el link a Manuel, que algunos alumnos están preguntando. Esa bebida, ustedes luego la van a patentar, va a ser una idea propia de ustedes, y que nadie puede copiarse. Pero para hacer esa bebida, ustedes tienen que hacer una prueba, y otra prueba, y ponerle un poquito más de piña, y menos piña, y ponerle más café, menos café, hacer análisis en laboratorios, ver cuánto tiempo dura el producto, el refrigerado, no refrigerado, qué propiedades tiene, qué vitaminas tiene. Entonces, van a crear productos comestibles. Como también, yo le explicaba esto a un grupo el otro día, una alumna inventó una máquina, no inventó, ella vio en internet. Pero ella la hizo aquí. Una máquina donde uno pone una aguja, una aguja hipodérmica, esa que utiliza en el hospital, mete a esta máquina y con impulsos eléctricos la deshace y la convierte en polvo. ¿Por qué? Porque las agujas son un gran problema, no saben dónde botar las agujas, cuando uno alza la basura, se pincha con las agujas, transmite enfermedades, problemas, entonces no saben qué hacer con las agujas. Y ahora, si las convierte en el polvo, ya el polvo lo ponen en una cajita y ya la botan, la cajita. Otro ha hecho un, a partir de un eólico, ha generado luz para las casitas de los, del campo. Con el eólico genera luz, se almacena en una batería y en la noche ya la casita tiene luz. Otros, miren, están poniendo eólicos en las avenidas más transitadas y están generando electricidad para colocar sensores, cámaras, en lugares donde no hay corriente. Otro grupo, ¿saben qué hizo? Creó unas bolsas de gel, unas bolsas de gel que se pone en los sembradíos y cuando llueve esas bolsas se inflan, se inflan con todo el agua que pueden y cuando se empieza a secar el terreno, la misma sequedad hace que las, el gel expulse el agua y va humedeciendo el terreno y se evita la sequía. O sea, hay, hay tal cantidad de inventos jóvenes que se pueden hacer. El otro día, unas chicas también hicieron, ¿saben qué? Se copiaron de México. Unas bombillas, bombillas para tomar un refresco, un trago, una licorería, una discoteca, que solo al colocar en la bebida, si cambia de color, es que esa bebida tiene productos químicos que pueden alterar al que toma. Estamos hablando de las famosas pildoritas que le echan una cosita a la bebida, o chicos que le echan algo a la bebida y las chicas quedan mal. Entonces, estos son como termómetros de bebidas adulteradas. Ahora, hay bebidas energizantes también increíbles, mucho mejor que el black, que uno toma y le da energía, pero mucha energía, por unos minutos, digamos, 10, 15 minutos, a base de coca. He probado unos bombones de coca, realmente horribles, porque yo no me gusta la coca, pero no lo dejan despierto. Han hecho pastillas de coca para los transportistas. Entonces, hay muchas cosas jóvenes que inventar. El ingeniero Félix me dice, ¿por qué no crean una máquina que convierta las tapitas de las gaseosas en hilo para impresoras 3D? Ya la carrera va a comprar impresoras 3D y necesitamos insumos, que es el hilo, el hilo plástico, y con ese hilo se va imprimiendo en 3D. Entonces, esa rama me gusta más. Si pudieran hacer un invento y patentar, la carrera tendría su primera patente, su primer invento. Y como van a ser varios alumnos, van a haber varios inventos. Ustedes no tienen idea, se puede patentar cualquier cosa. Yo puedo hacer una aplicación en el celular y puedo patentar, y nadie me quita la aplicación. Alguien hizo un control remoto de todo, apaga luces, enciende ventiladores, aire acondicionado, televisor, todo con un solo control. Hay otros dispositivos que se controlan con impulsos eléctricos. Miren, hay muchas cosas que inventar. Me gusta más esa rama, ojalá ustedes pudieran dirigirse a esa rama para inventar algo, pero también si hacen un trabajo dirigido, una investigación aplicada en una empresa, perfecto. Ahora, este curso, este curso dura menos que el seminario, dura menos, porque la explicación de todo lo que se hace es más corta, pero si el estudiante necesita más tiempo para realizar sus pruebas. Unos jóvenes que hicieron un abono, tuvieron que estar seis meses poniendo abono a las plantas y sacando fotos, haciendo registros y decir si el abono sirve o no sirve, porque hay que hacer pruebas. Alguien hizo leche de majo embotellada y tenía que hacer pruebas de realmente a los cuantos días pierde sus propiedades, entonces hay que hacer análisis de laboratorios y a veces hasta dura más el análisis de laboratorio que que el mismo trabajo, ¿no? Entonces, en total yo espero y calculo que este curso, taller de metodología de investigación puede durar unos cuatro meses, como máximo cinco, y si alguien lo hace rápido, lo puede hacer, escuchen bien, en tres meses. Alguien hace un trabajo dirigido, está en la empresa y hace sus prácticas, se hace el trabajo dirigido y listo. Alguien hace otro tipo de trabajo, tal vez dure un poquito más. Es algo novedoso. La universidad va a buscar financiamiento para algunas cosas. Ustedes inventan algo y nos interesa y le metemos plata para que eso se produzca más. Entonces, hay un curso para darles lo que es el perfil, otro módulo que es el marco teórico, otro para hacer el diagnóstico, otro para hacer la propuesta, y otro para hacer el costo beneficio, que consiste en cuánto he gastado y cuánto me cuesta hacer ese producto y si vale la pena producir para vender. En eso consiste. Y con esto vamos a salvar esa recomendación de la acreditación que dice, se sugiere que la carrera tenga trabajos de investigación y de cursos de metodología de la investigación a sus estudiantes, porque esa es la gran deficiencia de la carrera. El costo en esta primera oportunidad, el costo es un poquito más bajo. Si hablamos de costo, el seminario de grado son cinco módulos por ochocientos, son cuatro mil. Y en este curso son tres mil doscientos bolivianos el costo total. Tres mil doscientos. Nosotros vamos a ver a lo largo del módulo qué tipo de profesionales necesitan. Si alguien está haciendo de seguridad, vamos a darle un revisor de seguridad para que le ayude, o un revisor de calidad, o un revisor quizás de automatización, etcétera. Saben que los proyectos de automatización también son bienvenidos. Alguien inventa una máquina para pelar naranja y ya la patentamos. Entonces, eso es, jóvenes, lo que en lo que consiste este curso, taller de metodología de investigación, que es primera vez que se va a dar. Le vamos a poner todo el empeño para que los estudiantes entren y lo hagan bien y tiene un, un, una pequeña restricción. Primero, tienen que salir este semestre. Sí o sí tienen que salir este semestre. Luego, el curso solo, solo va a aceptar veinte estudiantes. Veinte porque no se puede trabajar con más estudiantes, hay que revisar de cada uno. Y si trabajamos con más, ya sería más caro, más revisores, porque hay que ser de manera personal el, el seguimiento. Ustedes presentan su, su avance académico. Vemos que efectivamente solamente les falta prácticas industriales, les falta JRL. Alguien me decía, y si me falta calidad, ¿puedo entrar? Calidad a veces no aprueban. Entonces, bueno, yo me inscribo. Y me aplazo en calidad. ¿Y qué va a pasar entonces? Que al semestre que viene, tengo que llevar de nuevo calidad. Y el tema, el tema que yo he hecho, no lo puedo inscribir. ¿Y qué tal si viene alguien y lo inscribe el tema? Dice, yo quiero hacer este tema. Ya. Se logró el tema. Y ya ustedes pierden el tema que ya habían desarrollado. Porque solamente se anotan sus perfiles a los que se van a graduar. Porque si no en el sexto semestre, pues ya hago yo mi trabajo y lo anoto en la jefatura. Y eso no se puede. Ese es el gran problema que tendría. Bien, esas son las dos modalidades que ofrecen cursos. Lo último para decirles, jóvenes, hay una modalidad que le llaman diplomado. Yo quiero ser bien claro sobre el diplomado. La universidad ha tenido problemas ya hace años. Cuando han venido del CUB, que es la universidad boliviana, el sistema de universidades bolivianas, y han observado que no puede haber graduación vía diplomados. No hay. Eso es completamente ilegal. No hay. La unidad de posgrado no puede dar cursos de posgrado a personas que están en pregrado. La universidad de alguna manera ha hecho que den estos cursos de diplomado. Una parte de la nota vale por lo que han pasado diplomado y otra su defensa. Entonces, yo les aconsejo utilizar una de estas dos formas de graduación y no tanto así el diplomado, por experiencia de los que ya han pasado diplomado. Hay muchos problemas con diplomado. Uno, que terminan, no saben qué defender porque no han hecho ningún trabajo, nadie les ha guiado para hacer el trabajo. Dos, que en cualquier momento hay una observación de que no se pueden graduar por diplomado y ahí los van a llamar y va a haber problemas. No sé qué tipo de problema podrá haber. No, no me quiero imaginar. Pero yo les aconsejo seguir el conducto regular de la carrera. Ya después, después se verá, ya cuando ustedes se titulen, ya verán qué diplomado hacer, qué maestría hacer, que eso es otro cuento. ¿No? Eso, jóvenes, es lo que yo tenía que decirles. No, no tengo más diapositivas porque yo no estoy ahorita en mi casa. A mí me pilló la lluvia. Estaba llegando a mi casa, está todo inundado, así que dije, mejor me parqueo aquí y hablo con los estudiantes porque ya se estaba haciendo muy tarde. ¿No? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Qué está? Bueno, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Me llamo Carlos Balcazar. La otra vez consulté con usted, pero para que quede un poco más claro, era este, el segundo, la segunda modalidad de la investigación aplicada. ¿Es necesario tener la empresa o uno puede trabajar con los datos que ha recolectado si es que ya pasó con la empresa? Ya. Si uno tiene los datos, puede trabajar con esos datos, pero espero que tengas bastantes datos. ¿No? Te pongo un ejemplo. Digamos, yo he estado en la PIL, he hecho mis prácticas en la PIL, tengo datos, pero cuando tenga que hacer un análisis de Pareto, tengo que ver los tiempos de proceso de cada máquina. Entonces, tengo que tener los datos y si no tengo, si no tengo los datos, no sé de dónde voy a sacar los datos de tiempo. A veces no me piden tiempo de proceso, me piden tiempo de cambio de máquina o configuración. Entonces, no se sabe qué datos te van a pedir. Pero si tienes datos, yo te digo que puedes hacer tu trabajo, pero necesitas la autorización de la empresa para que puedas utilizar su nombre en tu tesis. Si yo quiero hacer de la PIL, yo no puedo presentar incremento de la productividad en la PIL. Si es que la PIL no me ha autorizado a que yo utilice sus datos y presente su nombre en mi tesis. Entonces, tiene que haber una autorización de la empresa, una aceptación de que van a hacer su trabajo allá en la empresa. Si no tienen datos y yo quiero mejorar el proceso de la leche PIL, bueno, no leche PIL, de la leche, lo puedo hacer de manera general. Un alumno, ¿saben qué hizo? Hizo una propuesta de modificación del proceso de elaboración de queso para optimizar el tiempo. El queso se hace en un día y medio, pero él cambiando el proceso hizo en casi medio día. Y pregunten, ¿quién hace queso en medio día? Casi nadie. No, no se puede porque tiene, el queso tiene, tiene su proceso. Entonces, él hizo alguna cosa para aumentar la rapidez del proceso y sacó un queso en la mitad del tiempo. Y así algunas cosas que son generales, que no necesitan estar en la empresa. Otro, voy a dar, imagínense esto, lineamientos, lineamientos de las medidas de seguridad en colegios frente al COVID. Esa es una tesis también. O sea, donde yo voy a plantear cómo debería ser el proceso de ingreso de los estudiantes al colegio, qué deberían tener, cómo, qué deberían hacer, cuáles son las normas, reglas, porque nadie tiene ahorita normativa para ingreso a colegios, universidades, o en empresas, cómo detectar el COVID de manera más rápida. Todos dicen, no, trae su carnet de vacuna, ya, no porque tenga su carnet, no, no tiene COVID, puede tener. Yo me he ido a La Paz con COVID y tenía mi carnet y me dejó pasar a todos lados y no se puede detectar, entonces hay que ver nuevas ideas, hay que ver nuevos productos, nuevos servicios. O sea, que esto de investigación da para muchas cosas, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna consultita más antes que se me acaben los megas? Porque estoy de mi teléfono ahorita. Buenas noches, ingeniero, tengo una consulta. En el seminario de grado también se podría hacer un plan de mejoramiento en la empresa y para eso se necesitaría autorización también de la empresa, de la que puedo hacer. O sí, o sí, proyectos de inversión. Ya, como anteriormente no había esto de metodología de investigación, desde el ingeniero Félix, él autorizó que en seminario de grado se pueda hacer el trabajo dirigido. O sea, se puede hacer, no hay problema. Necesitas la autorización de la empresa también, en cualquier sistema necesitas la autorización de la empresa. Pero ¿qué pasa? En el seminario te enseñan a hacer un estudio de mercado. Te enseñan con detalle a hacer el estudio de mercado. Pero vos tienes que hacer un marco teórico. Y nadie te enseña a hacer un marco teórico en seminario. Pregunten a los de seminario. A muchos les pregunto, ¿y cómo va tu capítulo dos? Estoy en marco teórico, pero no tengo idea cómo hacer y el profe no me explica. Claro, el profe va a explicar el estudio de mercado. Y luego el profe te va a explicar el estudio de ingeniería cuando vos tienes que hacer el diagnóstico. Entonces, ¿de qué puedes hacer? Puedes. Se han dado muchos casos, se han dado muchos casos. Ahora yo te sugeriría que te vayas a metodología de investigación si haces un trabajo dirigido. Pero si quieres aprender proyectos, bien, mentale, entra a proyectos. Porque se les va a dar un certificado, en ambos casos, de que son especialistas en elaboración de proyectos o en elaboración de trabajos de investigación. En ambos casos se les va a dar certificado. Pero, como te digo, puedes hacer el trabajo dirigido en seminario de grado. Puedes. Pero nadie te va a explicar cómo se hace. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? Hay otras formas de titulación que les va a explicar Gardis. Seguramente ya las han visto algunos, pero él les va a presentar las otras formas de titulación que también pueden acceder. Algunos se pueden graduar por excelencia, buen rendimiento, etcétera. No sé, Erwin, si podrías colocar lo de Gardis. Y yo te cedo la palabra Gardis para que ya empieces a explicar ahora las otras formas de titulación. Jóvenes, cualquier otra consulta. Yo estoy en la carrera. Ustedes pueden ir, me pueden llamar, me pueden escribir. Tiene que ser, pero rápido, porque este curso ya va a comenzar. Después de carnaval comienza un curso y la otra semana comienza el otro. A lo mucho, a lo mucho comenzaremos el 15 de marzo con Metrología de la Investigación. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y por favor, si hay alguien que no ha podido estar y tiene algunas dudas, ustedes ayúdenle, respondanle sus dudas. Y vamos a ver, de poner la grabación en algún lugar también, quizás en la página. No sé. Te cedo la palabra Gardis. Erwin, muchas gracias por todo. Que tengan muy buenas noches. Listo, Inge, gracias. A continuación, el compañero Gardis nos va a explicar las distintas modalidades de graduación que existe dentro de la facultad. Gardis, por favor, te cedo la palabra. Buenas noches, chicos. Gracias, Erwin. Muchas gracias, Ingeniero. Primeramente, no agradecerle y pedirle disculpas, ¿no? Por el problema técnico que tuvimos. Y bueno, vamos a darle seguimiento respecto a las modalidades de grabación. Bueno, en la carrera hay varios tipos de modalidades de grabación, ¿no? Entre ellas está la grabación directa, trabajo dirigido, proyecto de grado, tesis de grado y examen de grado, ¿no? Que es el curso de seminario. Y va a haber una secta que va a ser taller de metodología e investigación. En la grabación directa hubieron hartos compañeros generalmente, ¿no? Cada semestre vienen a preguntarnos cuáles son las condiciones, ¿será que yo entro o no entro? Por favor, Gardis, habla con el director que por favor me ayude a salir de manera directa. Yo quiero aclararle algo, chicos, eso. Hay bastante duda respecto a eso. Eso, este, dirección de carrera no lo establece. Directamente nos mandan un listado, un informe y lo publica la facultad, pero primero sale del DETIC y del DAGA. Ya, las modalidades de grabación directa son tres, ¿no? Ustedes pueden sacarlo captura si desean. Uno está de excelencia, sí o sí el estudiante no debe tener aplazo y la nota debe ser mayor o igual al promedio de los no aplazados. Supongamos, yo les comento, hay alrededor de 30 alumnos muy buenos en la carrera y justamente todos no tienen aplazo, ¿no? Pero lo que hace el sistema es saca un promedio de todos los buenos, buenas notas, buenos estudiantes y los que pertenecen arriba de ese promedio directamente salen por grabación por excelencia. Ya, si es que en caso hay algunos que tienen, supongamos, menor nota, ¿no? A esa nota establecida del promedio de los 30, podría entrar ahí en la tercera opción, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, también cero aplazo y PPA mayor, mayor o igual a 65 puntos. Hay otros casos donde los estudiantes, perdón, tienen un aplazo y la nota es mayor o igual a la de la excelencia, ¿verdad? O sea, llegan a superar el promedio que emite TAGA o el DETIC, entonces automáticamente eso tiene que salir, ¿no? Tiene que salir sí o sí. Estas listas que nos emiten directamente el DETIC, eh, tardan, tardan bastante, la verdad, ¿no? Este, hay algunos compañeros que realmente son buenos estudiantes y por X o Z motivos no entran, ¿no? Tal vez no entran al promedio, no les alcanzan y lo que hacen es esperar, esperar y demás. pero cuando me escuchan bien, no sé si me escuchan se escucha ah, ya, perfecto. Hay compañeros que esperan bastante tiempo solo para esperar las listas, pero cuando una vez salen las listas, eh, no logran poder inscribir seminario porque ya pasó, eh, no logran agarrar y tratar de buscar alguna modalidad de grabación y lo que se está haciendo ahorita con la finalidad es subsanar las observaciones que está en lo que se va a implementar en los talleres, en seguida le vamos a explicar eso. Por favor, Erín, ¿puedes darle la siguiente diapositiva? Trabajo dirigido. Trabajo dirigido generalmente lo aplican los estudiantes que están realizando prácticas, tienen alguna expresa definida y realizan alguna mejora, alguna propuesta. Consiste en realizar la solución a un problema específico en una empresa cumpliendo ciertos requisitos. Eh, bueno, aquí en específico o a grandes rasgos está, ¿no? Lo que es el perfil aprobado del tema desarrollar. Segundo, viene el convenio que se realiza entre la universidad, que ellos van a realizar la mejora y la universidad, perdón, la empresa y la universidad. Y por último están los informes, ¿no? Los informes que ellos presentan a su asesor. Eh, para explicarnos cuáles son los procedimientos y ustedes tengan en cuenta, está Bianca, no sé si, Bianca, nos puedes un poco detallar los procedimientos de los trabajos dirigidos. No, no, está bien, no. Bien, ¿estás ahí? 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 Esperamos, además hay aquí. Nos venimos a un lugar donde todos están esperando, me gusta eso. Bianca, ¿estás ahí, Bianca? Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, perdón. Bueno, quería decirles, yo soy la encargada en este caso, ¿no? Del área de titulación. Como bien lo dijo Gardín, ¿no? Ese es el procedimiento para trabajo dirigido. Lo primero que se hace, y como bien lo explicó el ingeniero Canaveres, es que se debe ver, ¿no? De que el estudiante esté inscrito en la modalidad GRL o la tenga en mora. Como siguiente paso sería presentar el perfil, ¿no? Luego de que se presente el perfil, se evalúa lo que es en una base de datos que maneja la jefatura de carrera, donde su tema no puede estar repetido con ningún otro compañero que ya haya defendido. Luego, posteriormente, de que se revise todo eso, se hace un convenio firmado tanto por la empresa como con la universidad y el estudiante, ¿no? Luego se hacen unos informes mensuales que los firma la persona encargada de la persona, en este caso el estudiante, el que si ya sea el gerente, a veces vienen de recursos humanos, entonces la persona encargada del estudiante en la empresa es el que les va a firmar los informes para que tengan constancia nosotros mismos de que los datos que ustedes sacan de la empresa son reales, ¿no? Luego, posteriormente de eso, se da luz verde, ¿no? Para seguir con el proyecto, se mandan los formatos, tanto de carátula como el informe final, ¿no? Eso sería el garden. Ya, gracias, Bianca. Ervin, ¿será que podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? No sé si tienen alguna duda, chicos, para que vayamos respondiendo todas sus dudas. Bueno, al parecer no, y sigamos con proyecto de grado, y proyecto de grado de la misma manera, bueno, anterior gestión con el ingeniero Félix, para serles sinceros, si no se daba la oportunidad de que puedan realizar, este, con una materia, ¿no? Hay compañeros, bueno, yo les entiendo la mayoría, ¿no? Que tienen esa necesidad de una vez, ¿no? Terminar la carrera, concluir y poder defender. Lo que hacía el ingeniero es tratar de darle la viabilidad cuando el compañero tenía una materia y al mismo tiempo poder hacer proyecto de grado, ¿no? Pero hubo observaciones, ¿no? Respecto a eso, y por eso se le va a lo que son los talleres de metodología e investigación. Los proyectos de grado, como lo mencionaba el ingeniero Canavire, este, pueden hacer, ellos pueden levantar una empresa, teniendo en cuenta los datos reales, ¿no? Hay algunos que han realizado práctica y la empresa le ha facilitado varios datos, ¿no? Entonces ellos pueden agarrar y poder crear, levantar, o hacer un estudio de inversión, ¿no? Y con esos datos, hacer una empresa similar, crearlo, y poder llegar a unas conclusiones. Consiste, igual, en desarrollar un estudio de factibilidad o estudio de inversión con las siguientes estructuras. Cuando ustedes elaboran un proyecto de grado, vienen varios capítulos, entre ellos están el estudio de mercado, estudio de ingeniería, estudio económico y financiera. Igual existe un procedimiento, Bianca igual es encargada de agarrar y ver los procedimientos, los requisitos de proyecto de grado y trabajo de dirigida. Bianca, ¿cuáles son los procedimientos de proyecto? Hola, bueno, siguen, ¿no? Los mismos pasos que igual de trabajo dirigido, la única diferencia es que para proyecto de grado no se hace un convenio, ¿no? Porque como bien saben, es alguna implementación, ¿no? Ya sea de un estudio o de alguna empresa. Bueno, aquí tengo más detallado acerca de del perfil. Comencemos primeramente por el perfil, ¿no? Se presenta el perfil, el estudiante presenta el perfil, en este caso al encargado de titulación. Luego en el encargado de titulación hace o revisa en este caso que el tema no esté dentro de la base de datos de la carrera. Luego, posteriormente, si no está en la base de datos, se aprueba, ¿no? Se ve si el tutor es de la carrera, sí o sí el tutor o asesor que ustedes tengan tiene que ser de la carrera. Si no es de la carrera, de igual manera su perfil será rechazado, ¿no? Si cumple con que no se repite su tema en la base de datos y el tutor es de la carrera, entonces se presenta una carta de aprobación informándole al alumno de que su proyecto, o bueno, en este caso tiene luz verde para seguir con su proyecto. Luego, posteriormente, el perfil se le manda a una comisión, a una comisión de encargado de perfiles. Luego ellos lo revisan y lo aprueban si tienen observaciones o no tienen observaciones y se le da ahí ya la aprobación al alumno que tiene luz verde para seguir con su proyecto, ¿no? Se le manda nuevamente lo que son los formatos de proyecto de grado y la carátula, ¿no? Luego de eso, ya cuando tenga que presentar su trabajo final, nuevamente se envía todo, normalmente ahorita lo estamos haciendo en digital, ¿no? Se envía un número de WhatsApp, luego yo lo analizo, lo manda a la comisión de perfiles o de trabajo finales, lo ve el ingeniero y bueno, así lo aprobamos, ¿no? Si hay observaciones, de igual manera, todo se hace mediante escrito, mediante cartas de aprobación. Eso sería grave. Ya, gracias, Bianca. Por favor, Evin, ¿será que podés ponerle la siguiente diapositiva? No sé si tienen dudas, igual, respecto a lo que ha explicado Bianca o los puntos que hemos tocado. Gardi, buenas noches. Disculpa, una pregunta. Sí. Este, para hacer los cursos de talleres de investigación, ¿tenemos que tener todas las materias vencidas o GRL en mora? Puedes hacer con todas las materias vencidas y con GRL en mora. O sea, puedo, si yo tengo GRL en moda, ¿puedo postular para esa modalidad? Sí, exactamente. Ya, gracias. Ya, este, voy a leer un poco lo que es el chat, ya, hay más preguntas que dicen, si el semestre anterior terminamos y recién vamos a hacer el seminario, claro, pueden agarrar y inscribirse, ¿no?, al curso del seminario que va a ser la décima versión, pueden pasar por dirección de carrera, el ingeniero ya lo ha mostrado, ¿no?, cuáles son los requisitos. Eso sí, quiero aclarar, hay una similitud en lo que es el taller de investigación y seminario, ¿no? La gran diferencia, o un poco notorio es la diferencia, es que en seminario todos avanzan en grupo y todos defienden en grupo. Lo que es el taller de investigación van a hacer de manera individual, va a tener un costo relativamente accesible, ¿no?, y ustedes van a poder defenderlo. Si ustedes terminan en tres meses, entonces ustedes lo defienden en tres meses, ¿no?, pero si ustedes tardan un poco, igual va a depender de acuerdo a ustedes, le dediquen al proyecto, para que ustedes no estén esperando a que su amigo, por culpa de uno, no puedan defender, ¿no? Si la siguiente duda o siguiente pregunta es, ¿prohibido? No lo entendí, ¿no? No lo entendí, la verdad que sí, ¿no? Yo le voy a contar un anécdota, que es, la verdad, una gran experiencia, es que lamentablemente ahorita en lo que estamos virtuales es un poco complicado, ¿no?, que haya esa relación docente-estudiante como antes, ¿no? Yo le he enviado mi perfil a un docente, no voy a decir nombre, le puedo enviar mi perfil, por favor, para que me lo revisen, y el docente ha estado ocupado, se enfermó, yo no sabía, y después de tres meses me dijo cuál perfil, me dijo, y yo ya había terminado mi proyecto, ¿no? Es una gran, un gran problema, ¿no?, que tenemos. La asignación de tutores automática, o nosotros elegimos al tutor en proyecto de grado, la verdad que ustedes tienen que agarrar y buscar al tutor, al asesor, y si el tutor es referente al área, supongamos que está en el force, él tiene que estar en el ingeniero Amaya, si va a ser referente a seguridad, el ingeniero Sánchez, la ingeniera Violeta, si va a ser referente a fichas técnicas medio ambiente, el ingeniero Capobianco, ¿no? Ustedes tienen que consultarlo a él, y de acuerdo a, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de él, ustedes van a poder agarrar, hacer las respectivas revisiones, y el docente les va a agarrar y les va a reenviar todo lo que son sus informes ya corregidos. Si es referente a inversión, sí, puede ser el ingeniero Amaya, ¿no? El ingeniero, ahorita el ingeniero de Canaviri no puede, ¿no?, porque ella es directora de carrera, generalmente el director de carrera, es el presidente, ¿no?, cuando ustedes van a defender de su tribunal, ¿no? Por ese mismo motivo, él no puede ser el que les ayude, igual les revise. A el ingeniero Félix, igual, perdón, me estaba olvidando, el ingeniero Félix, puede consultar con él, igual, ¿no? Si tienen, a ver otro chat, creo que hay otra pregunta. Almacén y logística, ¿no? Creo que es lo mismo de proyectos e inversiones, sí creo que es lo mismo, van referente a la misma área. Son pocos los que realizan almacén logística y almacén a lo que he visto, la base de datos, ¿no? Pero podemos agarrar y tocar ese tema en el taller de investigación, no va a haber ningún problema, eso sí les aseguro. Vamos a ir con el siguiente, ¿puedes cambiarlo a la diapositiva, por favor, Erwin? Ya, tesis de grado, para serles sinceros, tesis de grado es una investigación pura, si ustedes quieren crear algo específicamente, son pocos los casos que se dan, ¿no?, porque quiero titularse lo más posible, y esta modalidad, la verdad que requiere bastante tiempo, bastante dedicación, y pocos, pocos son los que requieren, ¿no?, o acuden a esa modalidad. El siguiente es el examen de grado del seminario, es lo que yo les comentaba, ¿no?, para que ustedes puedan cursar el seminario, y fue muy claro, ¿no?, el ingeniero Canaviri, sí o sí ustedes tienen que estar en la GRL, haber concluido todo el plan de estudio, ustedes hacen la inscripción mediante jefatura, los temas generalmente son proyectos de inversión, hay temas de mejoramiento, de propuestas, de soluciones, ¿no?, que son temas de trabajo dirigido, igual se les da seguimiento, la diferencia es que ustedes van avanzando en grupo, hay compañeros que... Bueno, sí, Vicente, y usted me comentaba que estaba, bueno, ya de acá, mucho tiempo, he estado con algunas disculpas, con nosotros, ¿cómo ha estado durante ese tiempo? ¿Cómo está usted? Ya estoy mejor, pasa que me enfermé casi como... Vamos a leer la pregunta del chat. ¿En qué tiempo uno puede demorar a hacer su proyecto de grado? El proyecto de grado, uno va a demorar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del docente y de uno mismo, si uno le dedica tiempo, uno puede terminar en tres meses, en cinco meses y demás, ¿no?, pero va a depender de acuerdo a ustedes, vayan avanzando y dedicando a su proyecto. Sinceramente, es un poco complicado, ¿no?, lo que es el capítulo 2 y 3, es un poco pesado. Y el taller de investigación, ¿se va a designar tutor? Sí, la verdad que sí, ¿no?, se va a designar tutor específicamente para cada estudiante, y el tema ustedes lo van a dar a elegir y se les va a asesorar. Prácticamente ellos le van a insistir a ustedes y ustedes van a ir elaborando a poco su proyecto, de la misma manera del segundo, hasta el final, terminan su proyecto, automáticamente ustedes van a estar listos para poder defender en el mes correspondiente, ¿no? Si supongamos que ustedes están ya terminando ya este 20 de febrero, entonces ustedes entrarían directamente, perdón, concluyendo su proyecto el 20 de febrero, entrarían directamente a las defensas de marzo. ¿Cuánto tiempo dura la tesis? La tesis de acuerdo a la investigación, ¿no?, de productos que uno va a realizar. ¿Las clases de seminario serán virtuales? Estamos dependiendo, ¿no?, la decisión de las autoridades. Por el momento, sí, ¿no?, todo es virtual, pero a lo que tengo entendido se está viendo la manera de viabilizar para que todo sea presencial, ¿no? Si es que en caso de presencial, las clases se pasan en el último piso, el 242, en el aula 11, de 7 a 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo dura el seminario? Tiene una oración de cinco meses, ¿no? Tres semanas se pasa a clase, una semana libre, el primer lunes no se pasa a clase de cada semana, y van avanzando lo que es en grupo, ¿no? En total, van a un alrededor de cinco meses y medio a seis meses. ¿Dónde lo van a subir el video? En la página de Facebook de la carrera. Sigamos, este, cursos, seminarios, bueno, ya lo concluí, ¿no? Hay compañeros, la verdad, que quieren realizar cualquier modalidad, ¿no?, tienen una materia. Yo les recomiendo que pasen a hablar con el ingeniero Canavir y escuchar algunas sugerencias, ¿no? Es bueno poder ayudarles. El otro, la otra modalidad del taller de investigación, creo que ya lo hemos dado a muchos detalles, lo del taller de investigación, y por último está, este, diplomado, ¿no? Bueno, diplomado se ha habilitado, ¿no? Desde más antes ya había, pero el gran detalle es que siempre se ha presentado problema, y yo quiero ser claro aquí con ustedes, ¿no? Ustedes saben que yo siempre he velado, ¿no?, bloqueé los estudiantes, siempre he visto la manera en cómo poder ayudar, y generalmente cada grupo que se presentó a diplomados se ha presentado a diferentes tipos de problemas, ¿no? Uno, de que no podían avanzar porque había uno que se atrasaba. Dos, porque, y este problema se da en todas las carreras de la facultad. Lo que hace diplomado o posgrado, ahora llamado escuela de ingeniería, solamente habilitan los módulos, el programa del curso diplomado, la organización no sé qué tal será, pero pasan clases los módulos, terminan el último módulo, y la verdad es que solo quieren sacar impresión de las actas, ¿no?, no voy a ser así en términos vulgares, eso es algo antiacadémico, porque ustedes no van a salir, este, sin saber hacer un diagnóstico de proyectos, ¿no?, no elaborar un proyecto de grado, ¿no?, un proyecto de inversión, ese es un gran dilema que nadie sabe, o pocos saben, de que termina el último módulo del proyecto, perdón, de diplomado, y después empiezan a hacer el proyecto, y ese proyecto ustedes lo eligen, si va a ser de mejora, propuesta, estudio de inversión, una implementación, un análisis de puestos, un sistema de implementación, y de acuerdo a eso ustedes van a empezar a hacer su proyecto, terminan su último módulo de diplomado, empiezan a hacer su proyecto, empiezan a hacer su proyecto, terminan y tienen que defender todos juntos, así se atrase uno, el más flojo que sea, o tal vez tenga problemas en no poder pagar todo el curso de diplomado, ustedes van a tener que esperar a ese uno, porque todos defienden en grupo, si se programaron en grupo, iban a defender en grupo, bajo todas esas variables, es porque se tarda las programaciones de diplomado alrededor de un año, o un año y dos meses, ya yo les estoy comentando para que el día de mañana, o sea, no haya ese comentario, pucha, en la carrera no perubica, no pone estrada, no, se les da, no, o sea, tienen la libertad de elegirlo, no, pero si más adelante ustedes ven que hay esos problemas, va a ser bajo su responsabilidad de ustedes, yo le entiendo bien que hay la mayoría que quiere salir lo más antes posible, no, no sé si tienen alguna duda, chicos, para poder darle fin a la reunión, no sé si hay más dudas, perdón. Yo tengo una duda, este, para el taller este de investigación, dijo que era un pago de 3.200, si no me equivoco, ¿eso va a ser así de un saque, o hay la posibilidad de que sea así como seminario que es mes por mes? Va a ser por módulo, y va a ser similar al seminario por módulo, va a ser, no va a ser todo un saque, pero si vos tenés la posibilidad de poder pagar todo un saque, podés pagarlo de una vez y podés acelerar lo que es tu proyecto, ¿no? Y tu proyecto podés hacerlo de acuerdo si va a ser el tema y tu asesor que te va a asignar, propuesta, mejoramiento, estudio de inversión y demás, ¿no? Una pregunta, igual, este, como dijo que solamente el grupo era para 20 personas, ¿cuál es el proceso ahorita para inscribirme? O sea, si quiero inscribirme ya mañana, ¿dónde habría que pagar y todo eso? Puedes pasar por las oficinas de la dirección de carrera y dirigirte con el ingeniero Canaviri, me imagino que se va a hacer cargo de Bianca, y lo va a ver y lo va a hacer seguimiento, ¿no? De todo, para que ustedes puedan agarrar y avanzar lo que es su proyecto. El tema de los pagos, igual creo que va a ser mediante la caja facultativa, ¿no? Pero primero vayan con el director de carrera para hacerse anotar porque se va a hacer, como se dice, una preinscripción de los 20, va a ser limitado. Buenísimo, gracias. Gracias, disculpa. Sí. Como bien estaban hablando de eso, sí, efectivamente hay personas que han apersonado por jefatura de carrera, y tengo anotada hasta ahorita unas siete personas. Ah, mirá, ya son siete, ¿no? La mayoría está interesado. Entonces, yo creo que pasando a carnavales ya completan los 20, ¿no? Después los próximos que queden pueden agarrar, optar el seminario o las otras modalidades. Chicos, no sé si tienen alguna duda referente a las modalidades de grabación. Una pregunta, con respecto al seminario, si alguien se atrasa, no afecta a lo demás, ¿cierto? Los otros van siguiendo adelante, o también así como el diplomado. No, en el seminario tiene una fecha de presentación. Si el estudiante se atrasa y por X o Z motivo, no logra avanzar. Supongamos, si yo me están con en el módulo 4, y ya están terminando el quinto y están presentando el último, ya revisión y demás, o el borrador en pocas palabras, ya si no presento, ya me cuentan como abandono, ¿no? Y lamentablemente para el siguiente seminario, yo tengo que empezar de cero, ¿no? Bueno, hasta ahorita eso se ha dado con el anterior director de carrera. Si el ingeniero Canavir ordena que ustedes puedan acoplarse de acuerdo a dónde dejaron el último módulo, bien, ¿no? Pero va a ser decisión del director de carrera y del consejo de carrera, ¿no? Que son formados por dos estudiantes y dos docentes. Pero vos puedes avanzar, si uno se atrasa, no te vas a complicar vos, ¿no? No hay ningún problema con eso. Tengo otra pregunta más. ¿Hasta qué nivel de inglés se va a presentar para obtener el título, una vez terminado la modalidad que se elija? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué hay en la tribu semestre? O sea, ¿hasta qué nivel va a haber de inglés para, una vez terminado la modalidad de titulación, este, nivel básico, intermedio, avanzado? ¿Qué requisito para el certificado de inglés se necesitará para obtener el título, una vez terminado la modalidad de titulación? El nivel que ustedes pueden presentar puede ser básico, intermedio, ¿no? Hay algunos que ya están, ya empezando el avanzado y dicen, bucha, yo ya tengo intermedio. Igual pueden sacarnos su certificado, su emisión de inglés intermedio o básico intermedio y lo pueden presentar. Eso sí o sí es requisito, así les digo, chicos, cuando ustedes terminan cualquier modalidad de grabación, realizan su defensa para que ustedes puedan recoger su acta de grabación, sí o sí es certificado inglés. Cualquiera de las modalidades. No sé si tienen alguna duda más, chicos. Buenas noches. Mil disculpas, pero recién entré. Quisiera hacer una consulta, sí, este, yo estoy planeando hacer un trabajo, digamos, de hacer manuales y de funciones, de procedimientos en una empresa donde ya estoy trabajando y ya estoy, ya he hecho algunos manuales. Yo para ver, para hacer, digamos, esa modalidad, tengo que meter tesis con alguno de los ingenieros, digamos, con el ingeniero Vidal, o tengo que ir a hablar primero con él para ver qué me dice él y meter con él o con el otro. Podés inscribirte, GRL, cualquiera de los docentes, pero la cuestión va a ser que vos te busques un tutor. Si vos decís referente a tesis, es un docente investigador. Creo que el único docente investigador que teníamos era el ingeniero Pérez, ¿no? Que en Paja de Cáncer. Puedes optar por las otras modalidades, seminario de grado, taller de investigación, proyecto de grado, trabajo dirigido. Y lo que tenés que hacer primero es buscar un tema referente, buscar si no es el mismo tema que, o sea, se están repitiendo los temas y luego buscar tu asesor y poder elaborar tu perfil. Si es que en caso el tema no sea repitente. Y para hacer eso, ¿tendría que ir ahora con el titular de la materia o no? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema el titular de la materia. El titular de la materia te refería a GRL, ¿verdad? Pero son los dos hermanos Vargas, ¿no? No, no hay problema. Podés inscribir cualquiera de los dos horarios. La cuestión es que avancen, ¿no? Primero busques tu tutor. Ya. Definar tu tema. Verifiqués que no sea un plagio. Y si en realidad no es, elaborás tu perfil, ¿no? ¿Y con quién me puedo asesorar para ver quiénes son los tutores disponibles o cómo se sabe eso? Puedes apersonarte por dirección de carrera o si en caso tenés contacto con alguno docente, consultarlo, ¿no? De manera verbal o mediante WhatsApp, ¿no? No hay ningún problema. Eso sí va a detener. ¿Qué es de alguien que haya hecho, o sea, que haya asesorado para hacer así manuales de funciones, procedimientos, algo así? Conozco, ¿no? Alrededor de cuatro docentes, pero va a depender mucho la disponibilidad de tiempo de ellos. Ah, ya, ya. Te escribo entonces, por fa, para que me guíes un poco. La verdad que yo ya tengo el tema, tengo el trabajo, yo ya hablé con mi jefa de mi trabajo y yo le prometí que salga, le iba a hacer todos sus manuales de funciones y procedimientos de la empresa, digamos, ya he hecho alguno y obviamente es inédito porque yo lo estoy haciendo y la empresa no es tampoco tan antigua como para que tenga otra, alguien que lo haya hecho, digamos, ¿no? Así es, así me parece bien, está perfecto. Me escribieron al WhatsApp o si no pasar por la oficina de ocho a tres no hay ningún problema. Ya, muchas gracias, Gardi. Después, escuché que estaba hablando del inglés, ¿ese inglés tiene que ser certificado por la Universidad Gabriel o puede ser de otra institución? No hay problema el tema del certificado emitido por una institución estatal o afuera, privada, no hay ningún problema. ¿Y qué tiempo tiene? Depende, ¿no? Hay algunos cursos intensivos que lo realizan en un mes, dos meses, tres meses, ¿no? Ya. Y hay otros que lo hacen en seis meses, un año incluso, ¿no? Es que yo, yo, mira, certifique inglés en la, en la UPSA, hice, digamos, hasta nivel avanzado, pero mis certificados son, pues, del año dos mil, dos mil diecisiete. No sé si tengo que volver a hacer algo o esos me sirven para presentarlo. En dos mil diecisiete sí es valio. Ay, 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 es que yo ya, o sea, ya hice los cursos, bueno, hay una unidad que se llama CENACE y ahí se hacen los cursos. Yo hice el básico, el intermedio y el avanzado, pero como te digo, son del dos mil diecisiete, ah, pero si me decís que sirve, yo creo que, o si no, de todas maneras los llevo y pregunto, pues, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Ya, este, hay un compañero, bueno, hay un chat, ¿no?, que dice, para modalidad directa, igual piden certificado de inglés. Sí, sí, se pide certificado de inglés. Modalidad directa, buen desempeño y buen rendimiento, igual se emite en acta, y para que ustedes puedan recoger la acta, es con certificado de inglés. Siguiente pregunta, en todas las modalidades hay que hacer defensa, en lo que es grabaciones directas, buen desempeño y buen rendimiento, no, no hay defensa, ¿no? Solo hay el acto, ¿no? En seminario no se necesita tutor, ¿no? Los disertantes nos ayudan para la defensa. En seminario, este, el que les asesora y el que es el tutor es el docente, ¿no? Igual se le asigna alrededor de dos o tres tutores para seminario y ellos le van haciendo el seguimiento del proyecto para cada uno. Los disertantes nos ayudan para la defensa. Los disertantes te referís a los docentes, los docentes no son este, los tribunales, ¿no? No sé si te referís a eso. Los tribunales son de manera aleatoria, si supongamos te toca la ingeniera Montoya, entonces sí o sí te va a preguntar un punto de equilibrio, ¿no? O un análisis de costo, ¿no? Si en el caso te toca el ingeniero Capobianco, te va a pedir explicaciones respecto a las fichas técnicas, ¿no? Las leyes rencas, si no me equivoco en medio ambiente, pero bueno, va a depender mucho. ¿El certificado inglés se puede presentar de cualquier institución? Claro, sí se puede presentar de cualquier institución. ¿Cuánto el costo? ¿A cuánto es el costo por módulo de seminario? Si no, si no estoy equivocado, creo que es alrededor de 800 bolivianos por módulo, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda, chicos, para poder despejarle. Yo sí, Gordi, una pregunta, este, una vez que yo curso ya prácticas, la carrera, obviamente, si tengo inscrita, me emite la carta para hacer mis prácticas, pero en JRL, si yo ya tengo aprobada prácticas, igual puede emitir la carta. La carrera, este, se puede firmar dos veces la carta práctica, ¿no? La mayoría de lo que hace es hacer una práctica de calidad y de prácticas industriales y eso contarlo como una sola práctica. Se da el caso de que solamente tienen JRL y el director de carrera autoriza, ¿no? Pero una vez que ya termina y tiene nota, concluye el plan de estudio, incluyendo JRL, la verdad que dirección de carrera ya no autoriza, ¿no? Porque ya no pertenece a la carrera, ya es en condición de egreso. Cualquier responsabilidad que la persona, el egresado vaya a ser en la industria, es bajo su responsabilidad, no de dirección de carrera. Ya, ya, perfecto. No sé si tienen alguna otra duda, chicos, para poder ayudarle. Yo no escuché bien sobre lo que dijiste para hacer esa nueva modalidad que está explicando el ingeniero Canaveri. ¿Los docentes y los tutores van a ser de la universidad o van a ser otras personas ajenas? Sí o sí tienen que ser de la universidad, ¿no? Sí o sí tienen que ser de la universidad. Se va a asignar a tutores y asesores de acuerdo al tema que ustedes vayan a elegir, ¿no? Este, Garbis, una cosita más, por favor, ¿podrías explicar lo que dijo la compañera? ¿Sobre los talleres de investigación, de metodología de investigación? Sí, sí, la nueva modalidad. Son cupos limitados, ¿ya? Solamente para 20 personas. Va a depender mucho de lo que ustedes le vayan a dedicar y si ustedes avanzan en tres meses, terminan todo su proyecto, sí pueden agarrar y depender, ¿no? Pero va a tener un costo, ¿no? Si ustedes agarran y tardan alrededor de cinco o siete meses, igual van a poder defender. La carrera le va a asesorar con el tutor, con quién le va a revisar y le va a hacer seguimiento de acuerdo al tema que ustedes vayan a elegir. Ustedes no van a depender de otra cantidad de amigos, de grupo, ¿no? Si supongamos ellos atrasan y ustedes tienen que esperar que ellos concluyan o al menos ellos se decían definirse como abandono, ¿no? Su módulo. No, no. Ustedes concluyen y van avanzando de manera individual. ¿Cuántos meses equivale un módulo de las modalidades de graduación? Disculpe. Dependiendo, ¿no? De diplomado, desconozco, de seminario, un módulo dura tres semanas, ¿no? Se toma una semana de descanso y luego inicia el siguiente y todos los lunes no se pasa clase. O el primer lunes, perdón. El nivel de inglés es necesario que sea avanzado. No hay ningún problema, si es básico, intermedio, avanzado. Pero tiene que tener un certificado que acredite que sí cursó. Curso de capacitación de inglés. No sé si tienen alguna duda, chicos. Si tienen más dudas. Gardi, para el tema de investigación aplicada, sí, sí, tiene que ser nuestro tema algo novedoso o algo nuevo para este curso de metodología. No, no, no. No es tanto algo novedoso. Ustedes hacen un estudio de inversión de algo. Supongamos, ustedes van a realizar un estudio de inversión de algún producto de limpieza, ¿no? A base de tanto. Entonces ustedes primero hacen la revisión del tema y luego van a buscar el tutor, ¿no? Y si en caso no esté o no sea repetitivo el tema, pueden iniciarlo, ¿no? No es algo, o sea, bien bien novedoso. Depende de ustedes, ¿no? Si ustedes quieren iniciar algo bien, bien novedoso, tienen que tener la base de datos ya definido o al menos facilitado, ¿no? Para la nueva modalidad de inversión se necesita empresa. Si en realidad estás ya ojeciendo alguna práctica en una empresa, podés aplicarla, ¿no? Sacar datos de ahí, colocar un producto paralelo. Supongamos, si vos agarrás, no sé, estás trabajando en lo que es una industria de vida, ¿no? Puedes agarrar y desarrollar otra similar, ¿no? Pero con bajo datos reales, similares a la empresa, no hay ningún problema. Hay varias empresas que son muy reservosas, ¿no? Con su dato, y a la mayoría le perjudica o la traza un poco eso, ¿no? Pero hay otras que sí, facilita. Entonces, para este curso, taller de metodología, ¿tengo que ya haber concluido la malla? ¿Tenés que haber vencido práctica y tenés que estar con GRL? Lo que yo decía, que si en caso estés haciendo práctica, es con la materia GRL. Se da la oportunidad todavía que puedas hacer una práctica con la materia GRL. Ya, gracias. No sé si tienen alguna duda, chicos. Si tienen dudas, pregunten. Si es que en caso no se recuerdan, pueden pasar por las oficinas de la carrera de 8 a 3. Y horario continuo, igual pueden hacerlo vía WhatsApp. De todas maneras, esta reunión está grabada y va a ser subida a la página de la carrera. Creo que no hay más dudas, ¿no, chicos? Yo me despido, le dejo, chicos, le agradezco. Ah, perdón, perdón, hay una duda, perdón. Para estar entre uno, eso, se deja algún monto de dinero, tenés que pasar por la oficina de la carrera y hacer tu predicción. Hay una lista, se va a manejar esa lista. Ya son siete, ¿no? Lo que están inscritos. Me imagino que hasta la siguiente semana ya van a llenar los 20 cupos. Pero solo se va a permitir 20. ¿Algún número para consultar vía WhatsApp? Puedes realizarlo vía Messenger de la página y ahí se te va a asignar el número de titulación. Creo que no puedo agregar acá en el chat. ¿Se puede hacer seminario en criptopráctica? No, no se puede realizar seminario una vez en criptopráctica, ¿no? Tienes que concluir el plan de estudio. Solamente te tiene que quedar GRL para que puedas hacer seminario. De la misma manera, el taller de investigación. ¿Guardis? Hola. Sí, informarles que ahí en la pantalla claramente se ve el número de departamento de titulación e incluso está el número del doctor Manuel, que es el encargado de dar, o en este caso, inscribir a los de seminario, ¿no? Ah, perdón. Pero bueno, chicos, pueden sacarle captura igual ahí al número de referencia. Espero que hayan sacado captura igual de las modalidades de grabación. Y si tienen alguna duda, pueden volver a ver el video, si no, pasar por la oficina de la carrera de ingeniería industrial de 8 a 3. Al primer número, el departamento de titulación, para poder hacer tu pre-inscripción. Pero mejor si pasas de manera presencial a la oficina. Es que hay varios que quieren la metodología, pero llegando al día no se inscriben, ¿no? Y perjudican a otra persona o a otro estudiante. Bueno, chicos, creo que no hay más duda, ¿no, chicos? No sé si tienen alguna otra duda para poder despejarla. Ervin, Ervin, ¿estás ahí, Ervin? No sé si tienen alguna otra duda para poder despejarla. No sé si tienen alguna otra duda para poder despejarla. Gracias.